En este momento vamos a darle la bienvenida a Gina Pop, quien es la representante de Tren University. No sé si estás por ahí conectada. Hola, sí estoy aquí. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias Jenny, mucho gusto. Mucho gusto también. Queremos pues darte la bienvenida, que nos cuentes y digamos que una de las grandes ventajas es que nos van a contar sobre todos los beneficios y las oportunidades que tenemos en Canadá y específicamente en esta maravillosa universidad. Entonces te dejo con estos estudiantes quienes están desde muy temprano conectados recibiendo toda la información que nos puedas dar. Ok, muy bien. Permíteme un minuto para poner mi pantalla. Claro que sí, te estoy haciendo co-host para que no tengas problema. Muy bien. Perfecto, ya estamos viendo tu pantalla. Ah, ok, muy bien. Ok, hola. Es bueno estar aquí con todos ustedes hoy. Gracias Jenny y gracias a todos por invitarme. Otra vez me llamo Jenna Pop y yo soy la coordenadora de reclutamiento y programas para Trent ESL. Y también soy un gran defensor de estudiar en Trent University porque el campus es hermoso. La ciudad de Peterborough, donde estamos ubicados, está segura. Las clases son íntimas. Los profesores son incomparables en su experiencia. Pues si tienes preguntas durante mi presentación, no te preocupes porque tendrás tiempo al final para hacerlas. Ok, obviamente soy una embajadora entusiasta de Trent, pero no soy la única que canta las alabanzas de Trent. Veamos la reputación de Trent. Según McLean, somos la universidad de licenciatura mejor clasificada en Ontario y hemos sido el número uno durante 10 años seguidos. También estamos entre las mejores universidades de Canadá e incluso del mundo. Hemos logrado esas clasificaciones como resultado de nuestro liderazgo en la enseñanza, la investigación y la satisfacción de los estudiantes. Además, somos el número uno en lo que respeta a la cantidad de dinero que invertimos en becas y apoyos financieros. En Trent, invertimos en ti y en tu futuro. Estamos altamente calificados por nuestra investigación y no es sorprendente dado el impacto global del trabajo que hacemos y el respeto que nos hemos ganado de nuestros compañeros. Y hablando de las mejores notas, Trent es un líder de satisfacción estudiantil. 95% de nuestros estudiantes están felices de que hayas elegido Trent. Ahora, ponemos nuestra atención a la experiencia de aprendizaje y por qué es tan notable. Tengo algunas teorías que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, nuestra experiencia en el aula es única. Aquí en Trent, el aprendizaje es importante y hacer preguntas es crucial. Nuestra baja proporción de estudiantes por docente nos permite brindarse la atención que se merece. En segundo lugar, el entorno de nuestro campus es increíble. Tenemos una comunidad muy amable e inclusiva. Y por último, pero no menos importante, existen numerosas oportunidades para crecer. No solo como estudiante, pero como persona. Cuando pienso en la experiencia de aprendizaje de Trent, vienen a la mente tres palabras. Personal, decidido y transformativo. Personal, porque tú estás a cargo de tu educación. Decidido o con propósito, porque lo que estás aprendiendo tiene el potencial de marcar una diferencia real en el mundo. Y transformativo, porque tu experiencia de estudiar en Trent te cambiará para siempre. Te graduas con un sentido más claro de quién eres y cómo contribuirás al mundo. En Trent, la excelencia académica es algo por lo que somos conocidos. No importa qué campus o programa alijas lo experimentará tú mismo. ¿Sabías que Trent tiene más que 100 programas diversos y dinámicos en artes, ciencias, ciencias sociales y programas profesionales? Estos son algunos de nuestros programas más populares. Forensic Science, donde tenemos una casa de escena de crimen de última generación. Programa de Law and Arts y Law and Business, donde a través de una asociación, lo siento, asociación con Swansea University, puedes obtener tu título de abogado en seis años. Journalism, psychology, kinesiology, medical professional stream, nursing, chemical engineering dual degree, sustainable agriculture, biomedical sciences, biology, biochemistry, and molecular biology, and international political economy. Y como dije antes, puedes elegir entre más de 100 programas diversos y dinámicos. La decisión es tuya. Ahora, estas son algunas de las escuelas prestigiosas de la universidad. Tenemos la Escuela del Medio Ambiente, la Escuela de Negocios, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Estudios Indígenas, la Escuela de Educación para Todos los que Quieren Convertirse en Maestros, y la Escuela para el Estudio de Canadá. Sé que las posibilidades son infinitas, pero, y también que elegir una carrera no es fácil, pero tengo buenas noticias para ti, aquí en Trent, no tienes que elegir. Puedes combinar disciplinas diferentes para obtener un título que sea único para ti. Es increíble, realmente. Trent ofrece un programa sólido de ESL también, diseñado para estudiantes interesados en desarrollar tus habilidades de inglés para tener éxito en la universidad. Además, si no puedes cumplir con nuestro requisito del dominio del inglés, aún puedes venir a Trent y tomar los niveles de ESL que necesitas para comenzar tu título. La cosa nueva e increíble de Trent ESL es que nuestros dos niveles más altos de ESL ahora son cursos de crédito académico. Esto significa que tus estudios de ESL ahora son parte de su título. Los estudiantes de ESL pueden terminar Trent ESL con hasta tres créditos académicos. Eso representa el 60% de tu primer año de estudios universitarios. Eso es como tan padre. Ahora, hagamos un recorrido por los dos campos de Trent University, uno ubicado en el área de Durham, GTA, y nuestro campus principal ubicado a solo 90 minutos de Toronto, en la ciudad naturalmente espectacular de Peterborough. Primero, vamos a explorar al campus de Durham. Nuestro campus de Trent University, Durham, Greater Toronto Area, o GTA, se encuentra a solo minutos de la autopista 401 y la estación Oshawa Go. Eso significa que puedes tomar un tren, go, y llegar al centro de Toronto en solo 40 minutos. Nuestro campus es conocido por su comunidad unida y amable y por ofrecer una atención personalizada gracias a nuestra proporción de profesores por alumno de 18 a 1. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con miembros de la facultad que valoran la enseñanza y que agradecen la oportunidad de conocer a sus estudiantes. También, una nueva residencia y un edificio académico que contiene residencias, aulas de vanguardia, espacios de estudio en grupos y espacios verdes, solo por nombrar algunos. Mientras los estudiantes se paran en el puente Farión, porque aquí es el campus de Peterborough. Entonces, mientras los estudiantes se paran en el puente Farión aquí, impresionados por la vista panorámica de 360 grados en ambas reacciones, hasta arriba, hasta abajo, el río, están completamente asombrados por la pura belleza del campus. No es sorprendente. Estamos hablando de un campus de 1,400 hectáreas de tamaño. El campus es espectacular e inspirador, ¿verdad? Por supuesto, ningún recorrido por el campus estaría completo sin una visita a nuestro centro de atletismo, que es una instalación fenomenal que cuenta con equipos deportivos y de acondicionamiento físico de última generación. Incluyen una pared de escalada interior, un tanco de remo, y el centro de todas nuestras actividades deportivas universitarias e interuniversitarias. ¿Sabías que tenemos 12 equipos universitarias que compiten al nivel más alto? Además, ¿sabías que Trent es un campo de entrenamiento oficial para los futuros atletas olímpicos del equipo Canadá? Así es, somos uno de los cinco centros de Rowing Canada Next Gen en todo Canadá. Es espectacular. Y hablando de instalaciones espectaculares en nuestro campus de Peterborough, quiero mostrarles nuestro centro de estudiantes. Es un edificio magnífico para ir a reunirse con tus amigos, comer, participar en un club o grupo, por supuesto, tomar un café o té en Starbucks también. Nuestros estudiantes internacionales participan activamente en el campus y en la comunidad siempre. Justo al lado del centro de estudiantes, en el corazón de nuestro campus de Peterborough, encontrará la Biblioteca Bata. Presenta espacios de aprendizaje colaborativos e interactivos, un nuevo centro de innovación social e empresarial, los laboratorios de visualización y más. Es un espacio perfecto para estudiar, hacer tus tareas y colaborar con tus compañeros de clase. Ahora, echemos un vistazo a su hogar lejos del lugar. Aquí hay una foto de las residencias ubicadas en diferentes universidades del campus. ¿Sabías que te garantizamos un espacio en residencia siempre que lo solicites antes de la fecha límite? Si es así, tu vivienda está garantizada y puedes elegir la habitación exacta donde quieres vivir y con quien quieres compartir esa habitación. Y si no fuera suficiente, la bandería es gratis en la residencia. Recibirás un plan de comidas que usarás en cualquier cafetería de campus, también así como en algunos restaurantes del centro de Peterborough. Hablando de Peterborough, aprendamos un poco más sobre la ciudad. Peterborough tiene una población de menos de 100,000 habitantes y cuenta con increíbles restaurantes, centros comerciales y hermosos paisajes. Además, cada estudiante de Trent recibe un pase de autobús gratuito para viajar por la ciudad sin costo adicional. Y si deseas visitar Toronto, puedes tomar un autobús GO o Greyhound de 90 minutos hasta la ciudad. Hay mucho más que puedo decir sobre la vida en el campus, pero no tenemos bastante tiempo, yo creo. Ahora, yo sé que el empleo es importante. Quiero informarte que el 90% de los egresados de Trent están empleados de entre los seis meses posteriores a la graduación. Al mismo tiempo, el 90% de los empleadores dicen que los empleados más valiosos son aquellos que pueden trabajar en colaboración e integrar múltiples perspectivas en su pensamiento, el sello distintivo de una educación de Trent. Entonces, solo para recapitular, aquí están las cinco razones principales por las que va a obtener más información sobre Trent. Número uno, Trent es un líder en satisfacción estudiantil. De hecho, calificamos más alto que el promedio de Ontario en cinco categorías de participación estudiantil. Número dos, Trent es el número uno en becas y apoyos financieros. Ninguna otra universidad en Canadá invierte tanto en los mejores estudiantes. Apoyamos tu éxito. Número tres, Trent ha sido clasificada como la universidad de licenciatura número uno en Ontario durante diez años seguidos. Cuatro, Trent es una de las mejores universidades de investigación de Canadá. Los mejores investigadores trabajan con estudiantes universitarios todos los días. Y por fin, número cinco, Trent también es popular entre los empleadores seis meses después de la graduación. El 90% de nuestros graduados tienen trabajo. Estas son solo algunas de las empresas donde están trabajando en todo el mundo nuestros egresados. ¿Para quién trabajarás? Al revisar las admisiones, requerimos notas certificadas de bachillerato con un promedio mínimo de cuatro, de cinco o ochenta por ciento. Y siempre te recomiendo un promedio arriba de los que he recorrido para programas con espacios limitados. Y por fin, necesitas tener un examen de dominio del inglés. Y si no tienes uno, es posible que lo acepten en Trent, pero debes que completar nuestro prueba de nivelación de ESL y las clases de Trent ESL requeridas según tu nivel de ubicación. La colegiatura de Trent para este año es $24,250 dólares canadienses. Nuestras tasas de colegiatura son las segundas tasas de matrícula más bajas entre todas las universidades de Ontario. Las tarifas auxiliares incluyen como el plan de seguro médico universitario, el pase de autobús, las tarifas de atletismo y otras tarifas para estudiantes. El costo de vivienda y las comidas depende de si vives en la residencia o fuera del campus. Algunos ejemplos de gastos personales son como ahorita, como no, pero ir al cine, artículos de tocador, facturas de teléfono celular y cosas así. En general, para una licenciatura cuesta entre $38,000 y $45,000 dólares canadienses por año. Aquí también puedes revisar los costos de Trent ESL. Los costos son por término y no incluyen las publicaciones para las clases. Posiblemente notas que los cursos de EAPP 1000Y y EAPP 2000Y son menos costosos que los niveles core. Esto está así simplemente porque los estudiantes estudian menos horas por la semana en estos cursos académicos. Analicemos ahora las becas. Muy importantes. Todos los estudiantes de bachilleros que ingresan a Trent son considerados automáticamente para la beca de ingreso internacional. Queremos recompensar tu arduo trabajo en la escuela. Empieza al 80%. Cuanto más alto sea tu promedio, más dinero recibirá, como puede ver en esta tabla aquí. Además, Trent ofrece una variedad de becas que puedes solicitar si comienzas con nosotros en septiembre de 2022. Estas becas y premios, Trent Internacional, se otorgan a estudiantes internacionales excepcionales que demuestran logros académicos sobresalientes, participación en el servicio comunitario, potencia del liderazgo y necesidad financiera. Las becas son renovables también hasta por cuatro años para su título de grado. Y esas tienen que solicitar antes del 15 de febrero de cada año y podría recibir hasta $24,000 canadienses que cubran su matrícula y tarifas auxiliares. Aquí puedes ver como los pasos y fechas importantes para tu aplicación. Y por fin, muchísimas gracias por tu atención y tiempo. Los invito a explorar nuestro sitio de web e investigar nuestros programas también. Háganos preguntas, por favor. Para eso yo estoy aquí o no sé si Kath también está aquí para dar respuestas. Vamos a ver. Ya, es todo. Muchísimas gracias por obviamente toda la información que nos diste. Invitamos a los chicos si tienen alguna duda o inquietud, preguntas, que aprovechemos que están acompañándonos de Trent, que podamos resolver las dudas. Tenemos muy buenas noticias con todo el tema. Uno de los costos, como decía Gina, digamos que es de las universidades que tienen mejores costos. Entonces eso les va a ayudar a ustedes en el tema del presupuesto y las becas también que se tienen. Entonces, digamos que es y el campus es espectacular. Entonces hay que aprovechar toda esta información. Mira, Jorge Posada pregunta. ¿Qué documentos se necesitan para poder ir? Los requisitos de admisión. ¿Puedo poner nuestra página de web para revisar todos los documentos si prefieras? Claro que sí. Digamos que ahí les vamos a compartir la página directamente de la universidad, donde van a encontrar ustedes los requisitos y también decirles que la idea de nosotros, está Dinao, es poderlos ayudar a ustedes precisamente, diciéndoles toda esta información que ustedes necesitan para poder aplicar. Entonces, nuestra asesoría va específicamente en ese sentido, en decirles si ustedes necesitan el pasaporte, las notas del colegio, noveno, décimo y once, esto tiene que estar traducido, el diploma, certificación de IELTS, certificación de TOEFL, si no se tiene, recordemos que también ellos tienen un departamento de inglés en el cual si yo no cumplo con el nivel mínimo requerido, voy a poder, digamos, que hacer esa nivelación de inglés y poder aplicar. ¿Hay becas deportivas? Pregunta Nicolás. Becas. ¿Sabes? Becas de deportivas. ¿Sí? Deportiva. ¿Cómo es deportiva? ¿Cómo es deportiva? ¿Sorry? Esports. Oh. No es como los Estados Unidos en Canadá, pero es posible por una beca pequeño por esportiva. Realmente en Canadá las becas son un poco más enfocadas en el tema académico, en promedios académicos y digamos que esa es, digamos, la oportunidad que ustedes tienen para poder tener estos beneficios de ayudas financieras dentro de la matrícula. Entonces, realmente, principalmente en Canadá va a ser siempre por promedios académicos. Listo. Tomás nos pregunta, ¿la residencia va incluida dentro de los costos de la carrera? No, Nicolás. La residencia normalmente es un costo adicional que se tiene que pagar. Nos mostraban en el cuadro que el valor es de los 24 mil dólares aproximados son del primer año académico. ¿Verdad? Sí. Del tuition. Sí. Y también como el costo de residencia depende si está viviendo como por campus o si está viviendo afuera de campus. Ok. Y Jorge Posada nos pregunta, ¿necesitamos hacer el grado 12 para aplicar o con el sistema educativo de Colombia que va hasta grado 11 se puede aplicar a 3? Este respondo es en el chat. Mira el chat. Oiga, ponga la respuesta. Listo. Entonces, el título bachiller colombiano es aceptado por TREN. Digamos que se hace una convalidación de acuerdo a los requisitos que se necesitan de acuerdo al programa. Sí. Unos buenos resultados. Dime, Kat. Por la doble titulación, es el mismo precio de los programas singular, porque es el mismo número de créditos. Pero no hay los mismos números de electivos. Hay más cursos mandatory o required. Lo siento, no sé en español. Como hay más cursos requeridos y menos cursos electivos, como cursos que puede elegir de otro tema. Gracias, Jenna. Mi español no es bueno como Jenna. Lo siento, estoy intentando leer las preguntas. Ambas están perfecto y creo que todos estamos entendiendo. Y sí, digamos que en este sentido el tema de la doble titulación, digamos que dependiendo del programa académico, tú necesitas ver algunos créditos que son obligatorios para la carrera. Entonces, eso recuerden que si el sistema educativo es vocacional, entonces si voy por el lado de la ingeniería voy a tener que ver unos requisitos específicos para esa ingeniería. Eso no quiere decir que te vaya a reducir el número de créditos. Ahora, si tú tienes muy buenas notas, eso sí te puede ayudar a aplicar a las diferentes becas que ofrece la universidad. Digamos, si va orientado también en ese sentido, sí. Tener muy buenas notas académicas te va a ayudar a reducir el costo del valor del año académico. Cada año. No sé si tengan alguna otra duda, si de pronto se nos quedó alguno pendiente. Creo que no. Igual chicos, como les decíamos, la idea es que en las horas de la tarde vamos a tener también disponible conferencias para que sus padres de familia puedan enterarse un poco también sobre estas ventajas de poder estar haciendo un programa de educación superior en Canadá. La idea es que los invitemos a los papás para que también puedan tener esta información. Y si ya definitivamente a ustedes les llama muchísimo la atención, si realmente es lo que ustedes quieren hacer, pues les voy a compartir un link para que puedan agendar una cita a través de nosotros. Los papás para que también se les va a ayudar a los papás para que también se les va a ayudar a la cita a través de nosotros. Entonces, la idea es poderlos ayudar. ¿Los padres pueden acceder a programas posgrado? Sí, claro. Creo que cualquier persona. Sí, claro que sí. Cualquier persona que esté interesada, sea padre de familia, sea un docente, sea un estudiante, pueden aplicar a nuestros programas porque están ofrecidos para todos los estudiantes internacionales. Y pues si ellos cumplen con los requisitos de admisión, claro que sí. Y nosotros les podemos ayudar de igual manera. Entonces, sí se puede hacer. ¿Cuándo empiezan los semestres? Pregunta Carla. Sí, para este año como empieza como el fall, el otoño, el septiembre. Y como septiembre hasta diciembre y también enero hasta el fin de abril y junio hasta el fin del agosto. Como todo el año hay semestres. Pero como el semestre principal es como el otoño, como el septiembre. Sí, entonces, dependiendo también. Y el programa de inglés hay cuatro. Ah, sí. Lo siento, lo siento. No. Perdóneme. El programa de inglés hay cuatro semestres. Sí, de ESL. Entonces, tenemos como, tenemos uno empieza como ahorita, como la semana pasada, uno del verano, uno del otoño y uno del invierno. Eso es súper importante, porque como les decíamos, si no se tiene el nivel de inglés, se puede entonces tomar el programa que tiene la misma universidad para poder mejorar nuestro nivel de inglés. Y dependiendo también de la carrera universitaria que yo vaya a hacer, porque no todas inician, como pues nos explican, en los tres inicios del año. Entonces, principalmente, el 100% de los programas inician en septiembre, que es for. Bueno, más o menos el 60% están iniciando en winter, que es en enero. Y hay unos, digamos que no muchos programas que inician en verano, que es en mayo. Y pues el programa de inglés, si tiene varias fechas de inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto Gina, Kat. Les agradecemos el tiempo que ustedes, pues pueden obviamente estar con nosotros por toda esa información valiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos pronto. Gracias a usted y a todos.